¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La perversa pensó que las águilas habían ganado en Puerto Plata y andaba en una caravana... Con un pelotero de Grandes Ligas... Dilo... Con un pelotero de Grandes Ligas... Ese rumore... Le dio... Mi candy crush... Entonces, la perversa... Pobre Meloso... Él está con el Meloso todavía... No, no, está junto porque está con el pelotero... ¿Cómo va a ser con el pelotero? No, pues le iba a decir, ¿cuál no? El pobre es el pobre... Ay, hombre, parece un toro... Entonces, la perversa... Andaba de Zacatá... Con un grupo de gente... Pues es cierto... Cada vez que usted vea, le doy 50 pesos... Pues cada vez que usted vea... ¡Mira, viene la Magalilla! ¡Ella tiene una y la tiene abajo de la barbilla! ¿Eh? Ella que tiene una y la tiene después de abajo de la barbilla... No, pero ya cuando está presa... No, en el momento... Mírala ahí... Cuando ella está de Zacatá... Entonces, la melena de la perversa cayó presa... Y supuestamente el Ministerio Público está solicitando al pelotero que andaba con la perversa... Ya se presentó... Ya se presentó... Ok, gracias por la información, Jorge Luis... Entonces... Carlos, me parece que... Esto... Que está sucediendo... Es porque... Aquí... No hay control... No hay control... A veces viene a estar presa... No, ya tuvo presa... Ahora... Yo no culpo... Yo no... Yo me voy a ir a otro lado del comentario... ¿Dónde están las autoridades? No de las autoridades... Porque imagínate tú... Ese... Pero mi hijo... En la carretera de New Jersey... El sábado... Y se hace una carrera de motores... En Estados Unidos... Nueva York... O sea que la gente está de Zacatá en todos lados... Sí, pero en Puerto Plata han hecho varias vainas... Acuérdate de lo que hizo el peregrino... Pero cuando ganó Biden... En el parque... Y él no es Inter... Lo tengo grabado ahí... Yo estaba ahí... Yo estaba ahí... Celebrando a mi nuevo presidente... ¿Tú no? ¿Cómo? Atención a Donald Trump, eh... Mi nuevo presidente... Si el hombre tiene que volver... No, no, ya... Ya Donald Trump no está... Si el hombre tiene que volver... Antes de que... Biden coger poder... No, 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 no... Devuelve... Cuando yo vuelve... Cuando ya esté mi presidente... Biden... Como un amigo mío... Que va a transmitir del celular... ¿Cómo que tú dices? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Es tu freco, flaco, flaco! Se van de vacaciones... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué vacaciones, tío? ¿Y qué va? ¿Y qué está? Que hay gente que se va a poner... Nueva York, Genesis... Y termina haciendo el programa... Por teléfono... Ahora... Yo estaba allá en Nueva York... Y para dónde vayan... Casualmente... Una persona puso... La música de la pervésa y el meloso... ¡Ay, santo! Muy pegado allá... Muy pegado... Suerte a Dios que el coronavirus... Mi comentario... Yo dije yo... Esa muchacha tiene mucho talento... La gente la quiere... Pero la perversa... En mi opinión... Está haciendo honor a su nombre... La perversa... Jorge Luis... Tiene mucho talento... Pero no tiene cerebro... Pero es una fracasada... Mental... No, no... Una fracasada... Lo dije yo... Se salió el meloso... Que salió de eso... Temprano... Digo... Y anda atrás de ella... Tiene razón... Oye, el meloso va a progresar... Ahora que tú me echas para adelante... La perversa... Es la chamaquita... Una de las muchachas más pegadas... Ahora mismo... Y eso... Está bajando... Porque... La otra... ¿Cómo que se llama? La de que... Si no me atraca... La enemiga de ella... Yailin... Yailin... Y... ¿Cómo se llama? Y la rosmaría... Están en su vida... Y la perversa... La siento empicada... ¿Y sabe por qué usted está empicada? Porque antes de yo irme de aquí del programa... Lo primero que veo... Es un video de ella... Arriba de un carro... Dando golpe de barriga... Y hoy presa... Porque anda desacatada como una loca... Yo me imagino... Que cuando abran el toque de queda... A la perversa... La van a tener que internar en el home... O en la plaza de la salud... De tantos romos que se mete la perversa... Pues esa muchacha no tiene control... Una muchacha con tanto talento... Eso es verdad... Es... Tiene en la mente... Es una fracasada... Porque no está haciendo las cosas como se deben... Una muchacha que puede tener ahora mismo... Todo lo que ella quiera... Disfrutar la vida como ella quiera... Sí... Ser grande... Trabajar para ser grande... Y vive una mente estúpida... Tú eres un muchacho... Usted tiene hijos... Usted no tiene dos hijos... Usted no tiene una hija... Un hijo que es yo... Entonces... Esa mente fracasada de la perversa... La va a hacer fracasar... Así mismo lo voy a poner en el título... La mente fracasada... De la perversa... Fracasada... Aunque tenga mucho talento... Pues no es así la verdad... Porque uno emite las cosas... Mira picante... Señor Dios mío... Mira picante... Mira picante... Flaco... Yo es... Mira picante... Esto fue lo que comiste en Nueva York... Eso va a ver con un lío... Entonces... La perversa... Tiene mucho talento... Pero vive una vida... Muy loca... Y ella va a fracasar... Su... Óyeme... A veces... Existe personas... No... Mira que bien que usted mencionó a Rochi... Flaco... Rochi es una gente que canta música... Para desacato... Pero Rochi está bajo perfil... De su casa... Va para el barrio... Hace coro con el barrio... Se va... La perversa... No se está manejando de esa forma... Se está manejando muy mal... Bien meloso... No va a ayudar que ella... Ella avance... Porque es una tipa que no le da mente a nada... Esa muchacha... Óyeme... Ay meloso... Ella no sabe... Es su cerebro... Por eso yo digo... Que el día que la perversa... Si la... Si hablen el toque de queda... Y quitan... Que por cierto... Pusieron 45 días más... Del toque de queda no ocurrió... Del estado de emergencia... Está pidiendo el presidente... Pero que también se sabe... Pero... Que la va a seguir... Igualito... Es un negociato... Pero... Si la perversa tuviera... Óyeme... Aparte de los cuartos que se está jugando ella... Por el streaming... 5 mil... Tuviera ella en la calle... Tocando fieta... Hay... Diario... Un desacato fuera... Es Romo... Que se fuera a... Que se metiera la perversa... Tú lo llenas... En el Mar Caribe... Y... Se bota... Dice que... El dueño de la fiesta dijo... Que la gente no está tomando Romo... Que es la misma estirta... Que se lo está bebiendo... Si tú le das 100 mil pesos a la cerveza... Son 100 mil pesos... Saludo a Víctor... Mi hermano y mi amigo... Que está viendo el programa... ¿Cuál Víctor? Tú dices el apellido... Hay mucho Víctor... Víctor Almanza... Que canta la canción... A inicio del programa... Pero miren qué pasa... Perversa... Por cierto que está pegado... Víctor... Que lo dejan abrir este programa... Porque no estoy mundo que lo abre... En el programa... La perversa... La perversa... Debe entender... Por favor... Si es que tiene materia gris... Porque yo no creo que tenga... Por favor... Tú tienes mucho talento... Estás en un momento... Si sigues así... Vas a fracasar... Porque tienes una fracasada de mente... Perversa... Tú tienes una mente fracasada... Una tipa... Que coge para una caravana... Que es figura pública... Sin mascarilla... En la cola de un motor... De un pelotero... Quien sea... Por cierto... El pelotero guisó... No guisó... Porque ella no cayó presa... Yo vi que Meloso tiró pa' y me puya... Meloso... Suelta en banda... Me dicen que Meloso... Dice que estaba llegando... Y huea ya... Suelta en banda... Prendiendo una vela... Dándole gracias a Dios... Que salió de esa cosa... Que le dicen la... Perversa... Pues yo creo que iba a seguir llorando... Ahí fue un llorón... Meloso... Suelta en banda... Ahí no hay nada... Ahí no hay vida... Cállate atrás de Yailín... El Meloso hace menos cama que ella... No... El Meloso es más tranquilo... Se demostró... Que la... Fracasada... De la relación... Y que la problemática de la relación es ella... Porque mira cómo está la mujer... Y si comiendo ya no... Yo no veo a Meloso haciendo ese tipo de show en la calle... No... John May se maneja muy bien... Mira, mira, mira... Ese es pelotero... ¿Cómo que se llama el pelotero? Carlos... Carlos que... No me acuerdo bien... No me acuerdo bien... No me acuerdo bien... Carlos que tú estás protegiéndolo... No, no, se llama Carlos... Cuidado que tú estás protegiéndolo... ¿Es de los gigantes? Creo que es Carlos Martínez... ¿Es de los gigantes? No, no... Si fuera de los gigantes no te lo mencionaron lo primero... ¡Ah! Si fuera de los gigantes no te dijera ningún nombre... Protegiendo gente... Y si se que te va a dar el nombre... He visto que te llegue... Señores... ¿Me entiendes? Quiero mandarle un saludo... Y queremos... Que no lo había dicho públicamente... Porque no estaba aquí... Pero tenemos que apoyar a los gigantes... Hay que apoyar a los gigantes... Verlos por Telenor... Disfrute su partido... Cómprase... Iba a poner... Por favor... Si hay un negocio de comida que quieren patrocinarnos... Patrocinarnos... Porque yo iba a decir... Ve a tal sitio para que te coma... Pide tu delivery... Y ve a los gigantes... Pero no podemos... Porque no hay gente... Por cierto que tenemos que esperar... Que Salud Pública... Le dé break... Tanto a los gigantes como al I6... Para poder jugar... Porque estamos suspendidos... Tú supiste... Por el COVID... Están suspendidos por el COVID... Sí, estamos suspendidos por el COVID... Flaco, yo sabía eso... Sí... Creo que hasta el viernes... La próxima vista... Suspenden los juegos... Suspenden el I6... Suspenden los gigantes... Suspenden todo... Y no suspenden... ¡A la prensa! Suspenden los juegos... 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 Suspenden los juegos...